salud desde san juan argentina en el living de mi casa con los gatos estrenando collares nuevos y la cerveza liviana como año post pandemia les habla gabriel parabano el epistemólogo ebrio tras siendo el único podcast primero dedicado a la epistemología y segundo el que dura el tiempo justo que tarda en tomarse una pinta en este encuentro veremos una parte del texto de blázquez graf el retorno de las brujas las influencias las mujeres sobre la ciencia las brujas durante la edad media la magia era una de las formas en las que se preservaba y acrecentaba el saber sobre la naturaleza y lo humano la brujería era una de las formas adoptadas por la magia baja entre los siglos 15 al 17 se desarrolló la proscripción persecución y exterminio de esta actividad proceso conocido como cacería de brujas el cual en realidad significó el aniquilamiento de miles de mujeres entre las explicaciones de este fenómeno debe incluirse que la persecución obedecía a la intolerancia hacia las actividades realizadas por las brujas es decir hacia los conocimientos que poseían y practicaban si bien eran muy diversos los campos del saber en los que se desarrollaba la práctica de la brujería como la curación y el conocimiento de la utilización de plantas y animales también abarcaba áreas como el enamoramiento el adulterio la anticoncepción la impotencia la infertilidad el aborto el embarazo el parto y la crianza de los niños es decir un conjunto de temas relativos a la sexualidad y la reproducción a la vida y la muerte la aniquilación de las mujeres depositarias de este conocimiento expresa que éstos eran algunos de los territorios de mayor tensión en la construcción de las sociedades modernas y que les fueron expropiados la creación de una nación de bruja como hemos visto incluía el sabato el aquel arre en el que estaba presente una idea de libertinaje sexual de acuerdo con esto se trataba de un sector en el que la sexualidad se expresaba fuera de cualquier control era una sexualidad femenina al margen del control masculino lo que resultaba intolerable en esa época y de hecho aún hoy en día además esa expresión de la sexualidad femenina se relacionaba con el diablo de donde surge la asociación entre la libertad sexual femenina y el placer con la idea del mal que persiste luego en los orígenes de la medicina científica a través de entidades clínicas como la ninfomanía en donde el mal representado por el diablo se sustituye por otro mal es decir la enfermedad que también hay que combatir existen bases para proponer que la persecución de las brujas la violencia hacia ellas y su destrucción también buscaban garantizar el control sobre la sexualidad y reproducción femeninas por lo que era necesario controlar y tener el poder sobre los conocimientos en su haber relacionados con la sexualidad y la vida no puede pasarse por alto que el espacio y el tiempo en los que se desarrolló la cacería de brujas europa en el final de la edad media el renacimiento y una parte del ciclo 17 son los mismos que se dan las bases para el surgimiento de la ciencia moderna la magia alta los astrólogos y alquimistas proto científicos actuaron como precursores o actores de la revolución científica así se desarrollaban y coexistían dos líneas de conocimientos pero mientras que una de ellas fue perseguida y destruida con excesiva crueldad la otra se constituyó en una de las bases más firmes para el desarrollo la civilización la propuesta de graf es que en los procesos de brujería no sólo se perseguía la magia oa las mujeres sino la magia a las mujeres y que una de las principales razones para perseguirla era el representar una amenaza para el desarrollo de las instituciones surgía de los poderes político religioso y científico que no aceptaban la inclusión de las mujeres la ciencia surge como una actividad predominantemente masculina y con la ausencia de las mujeres si bien la cacería de brujas no fue la única causa de la exclusión femenina en la ciencia es innegable que se trata de una imagen que acompaña al surgimiento e institucionalización de la ciencia moderna las aportaciones de las mujeres al conocimiento científico se han mantenido ocultas por la combinación de tres factores primero su trabajo no se reconocía segundo su trabajo se acreditaba a otros y tercero su trabajo se clasificaba como no científico a estos factores ha contribuido contribuido una forma de abordar la historia de la ciencia que apenas comienza a cambiar por la influencia de la incorporación de una perspectiva de género dentro de la historia que ha modificado el campo mismo de conocimientos de esta disciplina al introducir un esfuerzo por analizar y cuestionar el saber aceptado pues modifica la historia del hombre que ha tenido la pretensión de pasar por ser la única historia posible se cree así un nuevo enfoque en el que no sólo existe el modelo masculino o en el que se destaca únicamente a mujeres prodigiosas se cambia la regla de hablar de mujeres excepcionales masculinizadas por mujeres comunes y se examinan los obstáculos que enfrentan para acceder a la ciencia las mujeres han sido en todos los tiempos creadoras y depositarias de conocimiento paulatinamente se han ido incorporando el espacio disponible dentro de la civilización occidental es decir a la ciencia moderna el conocimiento de las mujeres desde las recolectoras paleolíticas pasando por las brujas hasta las galas galan donadas con el premio nobel elimina de manera definitiva las antiguas teorías sobre la inferioridad femenina entre el conocimiento sin embargo se ha tenido que hacer un gran esfuerzo para conocer la participación de las mujeres en la ciencia esto ha ocurrido a partir de la segunda mitad del siglo 20 lo cual revela una parte oculta en los estudios sobre la ciencia que hasta fechas muy recientes se ha logrado abrir en buena medida por la presencia del feminismo y de una visión del género mediante estos estudios se ha revelado la participación femenina el conocimiento desde épocas ancestrales los estudios realizados muestran también la presencia de obstáculos en todos los tiempos para la incorporación de las mujeres a la ciencia salud a todas ellas la ciencia moderna presenta dos etapas la primera caracterizada por la ausencia de la participación femenina y la segunda con una participación creciente en las mujeres que significa el ingreso a una nueva fase en el desarrollo de la ciencia en la formación de científicos las universidades han jugado un papel de gran importancia una de las evidencias de la exclusión femenina es que si bien las universidades surgieron entre los ciclos 12 al 15 se mantuvieron cerradas para las mujeres hasta la segunda mitad del siglo 19 entre las características de la nueva fase el desarrollo de la ciencia se encuentra que hoy el número de mujeres es equivalente al de hombres en la mayor parte de los países del mundo trátese de naciones industrializadas o en desarrollo la transformación de la matrícula en las universidades es un fenómeno muy reciente propio del siglo 20 y es una de gran relevancia ya que pone en términos de equidad entre hombres y mujeres el acceso al pensamiento y métodos de la ciencia la aplicación del conocimiento científico del ejército las profesiones que deja de ser un patrimonio exclusivamente masculino y que coloca en la misma posición a hombres y mujeres para ingresar a los estudios de posgrado y proseguir una carrera científica a pesar de tratarse de un cambio muy reciente en la actualidad la tercera parte de las personas dedicadas a la investigación científica en el mundo son mujeres y los efectos de su presencia ya comienzan a ser palpables es previsible dado el incremento de la matrícula en la educación superior que esta proporción aumente rápidamente los próximos años lo cual significa que las mujeres podrán alcanzar una posición más significativa como creadora de que de conocimiento el cambio en el número de mujeres en educación superior y la investigación muestra que se han podido vencer algunos de los obstáculos socioculturales que durante siglos impidieron su acceso a estas actividades uno de los elementos más consistentes que aparecen a entrevistas realizadas a las estudiantes de posgrado y a las científicas es el papel que juega la familia como impulsora de la vocación intelectual y científica de las mujeres lo anterior se combina con los cambios en la educación al surgir en las propias escuelas iniciativas muy importantes por parte del personal docente como queda de manifiesto en los testimonios de las científicas la universidad permite establecer contactos con grupos de investigación lo cual constituye uno de los estímulos más importantes para definir la vocación científica esto significa que se ha producido un cambio social consistente en el reconocimiento de la capacidad de las mujeres para la adquisición la aplicación y la creación del conocimiento que pasa al menos por estas dos instituciones la familia y la escuela pero hay obstáculos el cambio que se está produciendo deja al descubierto la naturaleza los obstáculos que enfrenta la participación femenina la ciencia entre ellos la existencia de territorios profesionales y científicos que todavía son casi exclusivos de los hombres el aumento en el número de mujeres tanto en la educación superior como la investigación ocurre ocurre en áreas restringidas que responden los roles sociales ya atribuidos las mujeres sin embargo esta situación está cambiando gradualmente por el incremento lento aunque significativo de la presencia femenina en campos como las ciencias naturales y biomédicas así como los campos de la ingeniería y la tecnología algunos de los obstáculos se expresan por una contradicción entre los roles asignados a las mujeres y las estructuras de las instituciones académicas y científicas diseñadas originalmente sólo para hombres al juicio de las científicas entrevistadas su vida familiar y social se ve confrontada con las exigencias de la actividad científica aquí es muy importante destacar el papel de la mujer en la reproducción pues la maternidad y la crianza de los hijos no está considerada suficientemente en el diseño de estas instituciones universitarias y científicas lo que implica un rechazo implícito a la participación de las mujeres en la ciencia a pesar del incremento gradual de la presencia femenina en la educación superior en investigación las posiciones académicas que ocupan las mujeres son en general inferiores a los de los hombres lo mismo puede decirse de los puestos de dirección la explicación de este hecho involucra por lo menos dos elementos por una parte la discriminación que aún existe en el seno de las comunidades científicas y por otra parte un fenómeno de autoexclusión que está determinado por la incompatibilidad ya señalada entre la vida familiar y social determinada por la asignación de roles y las exigencias de las instituciones científicas que favorecen marcadamente a los hombres la identificación de los obstáculos que se oponen una plena participación de las mujeres en la ciencia es una tarea de la mayor importancia una de las primeras consecuencias es la aparición de una mirada crítica de un sector de las comunidades científicas hacia las instituciones y al propio quehacer de la ciencia también permite entender el surgimiento de iniciativas y acciones tendientes a modificar aún más estas instituciones con el fin de favorecer la participación de las mujeres en la ciencia en algunos países ya se han puesto en marcha políticas y programas en ciencia y tecnología para propiciar la equidad del género y dado que las decisiones en materia científica forman parte de las políticas de cada gobierno por ejemplo en méxico es esencial la incorporación de las perspectivas de género en las instituciones en las que se realizan estas actividades para contribuir a la solución de las necesidades nacionales y para eliminar la persistencia de desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso a su producción y gestión nota al pie en argentina sucede lo mismo se requiere por lo tanto adoptar medidas que promuevan el incremento de las mujeres a estos campos el fortalecimiento de lo que ya se desempeñan en ellos y poner especial atención en el escaso número de mujeres en los puestos de responsabilidad y los puestos de decisión ya que no es simplemente una cuestión de igualdad y equilibrio entre géneros también afecta la selección de los programas de investigación que reciben financiamiento y en qué medidas se consideran seriamente la dimensión del género en la propia investigación por ello es importante un mayor equilibrio de género en los comités que establecen las políticas científicas así como el examen de los criterios y mecanismos relacionados con la elección de integrantes de los organismos científicos de mayor jerarquía dentro de esta perspectiva es necesario el desarrollo de estrategias para contar con información pública suficiente y confiable que haber que abarque tanto la dimensión nacional como regional con el fin de generar iniciativas para que las instituciones gubernamentales y educativas cuenten con áreas dotadas de recursos humanos y materiales para producir y difundir información así como estrategias regionales con la capacidad de desarrollar estudios comparativos entre diferentes países ahora la ciencia ha tenido y tiene una influencia muy importante sobre las mujeres al producir conocimientos que afectan diferentes modos sus cuerpos y sus vidas la acción o la omisión de la intervención puede ser muy directa y enfocarse sin escrúpulos a los genitales o interferir con la voluntad de las mujeres en su reproducción el conocimiento científico se ha utilizado como instrumento para ejercer un control sobre la sexualidad y la reproducción de las mujeres alterando su sensibilidad y capacidad de placer como en el caso de la ninfomanía o de la clitoridectomía clitoridectomía o incluso a costa de subidas como en el caso de la prohibición médica del aborto sin embargo no todos los resultados del conocimiento científico tienen efectos nocivos sobre las mujeres también pueden identificarse efectos de la ciencia que muestran beneficios innegables para las mujeres sobre todo a finales del siglo 20 como los nuevos métodos anticonceptivos los desarrollos de vacunas que favorecen mayor una mayor autonomía para el ejercicio de la sexualidad y para la preservación de la salud de la salud algunos productos de la investigación científica y tecnológica como las tecnologías reproductivas campo reciente que apunta hacia las transformaciones profundas de las relaciones humanas porque modifican los fundamentos biológicos de la creación de los nuevos seres el papel de las mujeres el papel de los hombres en la reproducción las formas de asociación entre humanos y los conceptos como maternidad paternidad matrimonio y familia el análisis de estos temas deben incorporar una perspectiva en la cual las mujeres tienen que cambiar su posición de ser objetos y víctimas de la tecnología a la posición de ser inventoras y beneficiarias de la tecnología un marco de análisis de políticas públicas sobre tecnologías centradas en los derechos de las mujeres que proporcionen elementos para que recuperen sus poderes de dar vida de ser libres y de auto determinarse devolviéndoles el control de las capacidades y potenciales que le han sido expropiadas otro efecto importante el conocimiento científico puede verse claramente en las disciplinas biomédicas donde ya participan más mujeres y se manifiesta la crítica feminista consistente en la modificación de conceptos a partir de los propios resultados y de los avances en el terreno de las tecnologías reproductivas que cambian el concepto pasivo del óvulo y muestran de manera irrefutable su papel central en la reproducción como en el caso de la transferencia citoplasmática el ejemplo que muestra de manera más dramática el error conceptual que se tenía acerca del óvulo es en la clonación reproductiva en la que el espermatozoide es una célula totalmente prescindible mientras que el óvulo y en especial su citoplasma son hasta ahora insustituibles lo mismo puede decirse el desarrollo embrionario en la especie humana la idea de que las líneas en el desarrollo ontogenético dependen de la presencia ausencia de un solo gen tendió a ser modificada la ciencia en la etapa la que ya se cuenta con una presencia significativa de mujeres y disposiciones feministas en el ámbito académico se plantea hoy otro tipo de preguntas en este caso la identificación de un gen zeta que determinaría el desarrollo del embrión femenino en sustitución de la noción de que la carencia de un gen que guía el desarrollo del testículo era la causa del desarrollo de una mujer en plano de la reproducción humana los efectos del conocimiento científico se dan de consecuencia que todavía hoy son difíciles de anticipar la clonación vista como una tecnología de reproducción asistida permite plantear diversos escenarios hipotéticos a partir de los resultados obtenidos de la investigación animal en primer lugar llama la atención la ausencia de componentes masculinos en la pro en el proceso reproductivo ya que el espermatozoide deja de ser un elemento indispensable y el empleo de núcleos provenientes de células masculinas se convierte en opcional el papel de la mujer en la reproducción cambiaría drásticamente al surgir una base biológica para la diversidad sexual con la participación de entre dos o tres mujeres aportando materiales biológicos o bien la individualidad sexual en donde una sola mujer podría aportar todos los elementos biológicos requeridos en esta nueva modalidad reproductiva lo anterior si bien involucra un debate ético que apenas está iniciando muestra la magnitud de los efectos del conocimiento científico sobre el papel de las mujeres en la reproducción cuyas consecuencias desde luego involucran a la especie en su conjunto pero también hay que pensarlo desde la influencia de las mujeres sobre la ciencia no la influencia de la ciencia sobre las mujeres porque si bien el conocimiento científico ha tenido efectos muy importantes sobre las mujeres en la actualidad también ha tomado forma un proceso en sentido inverso las consecuencias de la presencia femenina sobre la ciencia son muy difíciles de evaluar especialmente si se considera que se trata de un fenómeno nuevo por la crítica feminista sobre la ciencia y la noción de género surgen apenas en el último tercio del siglo 20 no obstante se comienza a perfilar diversos elementos que a pesar de su novedad forman parte sea de los estudios filosóficos históricos políticos y sociales sobre la ciencia se trata sin duda de uno de los temas que ocuparán espacio importante en estas disciplinas en el ciclo que estamos corriendo a lo largo de la tesis de black es grave el regreso de las brujas se observó la influencia de la crítica feminista en dos niveles por una parte la presencia creciente en las mujeres en la ciencia que tiene un efecto sobre las instituciones científicas y por otra parte la participación femenina también que tiene efectos sobre el proceso mismo de creación de conocimientos en el primer caso se afectó a una estructura institucional diseñada originalmente por y para los hombres la demanda del personal científico se cubre ahora por mujeres y hombres pues las primeras han alcanzado la equidad en los estudios superiores y avanzan avanzan en los estudios de posgrado cuando se habla de la identificación de los obstáculos que han existido y existen ahora para que las mujeres se incorporen a la ciencia lo que se hace es que describir los elementos característicos de las instituciones de investigación que han ido cambiando o que deben modificarse para garantizar la equidad de la creación de nuevos conocimientos este es uno de los temas de mayor preocupación de las mujeres científicas y es un proceso en curso en el mundo entero pero quizás el aspecto más importante es como la participación de las mujeres investigadoras actuando desde diferentes disciplinas identifican fallas fallas en el proceso de creación de conocimientos en especial en aquellos campos lo que se ha venido definiendo lo que es una mujer como ya se vio en las áreas de la sexualidad y la reproducción o en otros campos en los que se ha creado una forma científica para justificar una supuesta inferioridad femenina las científicas feministas no hablan solamente acerca de sí mismas también advierten que el proceso de creación de conocimientos en los que se incluyen las observaciones de los fenómenos en estudio el análisis de los datos el diseño de metodologías y la creación de conceptos y teorías puede ser modificado por la incorporación de una mirada distinta los casos presentados son ejemplos en los cuales la crítica feminista identifica presuposiciones androcéntricas implícitas y valores que pueden ser sustituidos sin hacer peligrar la calidad científica blázquez se ocupa en mostrar no solamente el señalamiento la crítica feminista hacia los sesgos de género sino que la crítica feminista también se ocupa de ofrecer una propuesta una sustitución de los valores que median la relación entre los datos y la hipótesis estos cambios pueden desencadenar la revolución de teorías aceptadas y el inicio de un nuevo proceso cuyos resultados deberían ser contrastados con otros estándares lo que se consideran e incluyen las experiencias y necesidades de las mujeres es decir finalmente lo que está diciendo graf se requiere un cambio real en el conocimiento mediante la intervención de una perspectiva que favorezca a las mujeres y ustedes qué piensan ahora pasemos a la siguiente sección camarero una cañita para llevar esta pequeña sección para promover lo hace por un lado bueno hay que leer el libro de blázquez graf el retorno a las brujas se puede conseguir en montonadas lugares altamente recomendable un estudio directamente epistemológico sobre el rol de las mujeres en la ciencia creo que es parte de su tesis doctoral editada como el libro de divulgación posteriormente y nada pueden encontrar el podcast en montonazo lados en ese en aquel otro y además ya él desde facebook hasta youtube lo que te quede cómodo y bueno compártenlo en una de esas aparece un ejército de epistemólogas que puedan generar un verdadero cambio que es que está pidiendo blázquez graf salud y buenas ciencias